Lo más importante en la nueva actualización de septiembre de Free Fire Para esta ocasión como podemos observar tenemos un acceso anticipado al servidor avanzado En el cual vamos a destacar lo más importante que se vendrá para la próxima actualización Y empezando nos encontramos con que ahora tu perfil de jugador podrá ser personalizado a tu manera Ya que en este podrás cambiar de posición desde las medallas de pases hasta tu propia descripción Y bueno más abajo encontraremos un espacio adicional el cual podrá ser usado para destacar tus mejores estadísticas En este caso como lo que más hemos jugado es duelo de escuadras Puedo poner mi tasa de disparos a la cabeza y el número de exterminados que me he hecho Para que sea así lo primero que puedan ver al momento de entrar a revisar mi perfil Y lo que más se puede destacar de este nuevo formato es que adicional al momento de revisar tu perfil o el de tus amigos Tendrás un apartado en el que al abrirlo habrá más espacio para de esta forma poner más estadísticas que desees que destaquen de tu habilidad Tanto así que hasta poner a destacar todo lo que te llene de orgullo dentro de tu cuenta Algún traje exclusivo que tengas, algún skin de arma que te guste, incluso hasta tu propio top de arma principal Ya que da en tu creatividad el como desees que se vea esta de aquí Ya que podrás poner de un lado tus estadísticas de duelo de escuadras y del otro lado tus estadísticas en clasificatoria Cosa que me parece una excelente implementación ya que de esa forma podrás mostrar de manera más detallada lo que desees que vean de ti en tu perfil Ahora con novedades de duelo de escuadras para esta ocasión Arena va a implementar al juego habilidades en las paredes glue Las cuales serán dispositivos que potenciarán de diferente forma el uso de estas En donde nos encontraremos 4 distintas habilidades Dispositivo demoledor Para mi una de las mejores ya que con esta podrás aumentar el daño a las paredes glue enemigas en un 50% Y una vez destruidas estas causarán una pequeña explosión congeladora similar a la que hace el hielo Sirviendo de mucho ya que causará daño al enemigo y a su vez aturdimiento Lo único malo de esta habilidad es que una vez reventada una pared tendrás que esperar 15 segundos para que puedas volver a usar la habilidad Siendo esta una de las que más demora en volver a ser utilizadas Dispositivo de escaneo Con esta al momento de colocar una pared glue automáticamente se activará un pequeño escáner El cual revelará la posición de los enemigos en un rango de 30 metros durante 6 segundos Y con esta habilidad podrás localizar enemigos poniendo paredes cada 6 segundos incluso Así que en momentos importantes el uso de esta podrá ser clave para poder ganar una ronda en cualquier momento Dispositivo de lujo Con esta después de colocar una pared glue automáticamente se te añadirá al inventario un objeto aleatorio adicional Ya sea una granada de hielo, un reparador de chaleco, un respirador y hasta una segunda habilidad activa Las probabilidades que esta habilidad tiene son bastantes Y entre más paredes glue tengas más oportunidades de poder resolver tendrás en partida Y lo que más se puede destacar de esta habilidad sería el corto tiempo de espera que esta tiene Ya que cada 5 segundos podrás usar de nuevo la habilidad en tu próxima pared glue Y por último la que menos me gustó Dispositivo guardián Esta al momento de que eres derribado ya sea por algún enemigo o por accidente Automáticamente aparecerá una pared glue frente a ti pero de poca resistencia La cual con un mínimo de daño se reventará y te dejará expuesto frente a cualquier enemigo Y por otra parte en caso de que seas el último jugador en pie de tu equipo Esta también aumentará la durabilidad de la pared para que puedas aguantar un poco más Cosa que no se puede probar en el servidor ya que estos boxitos de mi equipo se tumbaban a los del otro equipo Y nunca podía quedarme solo Y bueno me gustaría saber que opinas de esta nueva implementación ¿Cuál de estos nuevos dispositivos glue te gustó más? Ya si nos subamos a mapa abierto esta vez nos encontramos con partes de este donde hay hielo de por medio Y uno de los lugares donde más nos podemos encontrar con pedazos de hielo es en Factory Los cuales simulan a lo que sería una pared glue ya que estos tienden a romperse tras ciertos disparos al igual que las paredes Lo importante acá es que sirve de cobertura momentánea y a su vez de distracción Lo más rescatable de este Factory congelado es que el techo es techo de hielo Por lo que si encuentras algún campero fácilmente le tumbas el hielo y lo bajas de su posición La llegada de una nueva personaje es lo que más llama la atención en esta actualización Y para esta ocasión llegará al juego la nueva personaje llamada Lila La cual cabe recalcar que llegó a ser una habilidad pasiva Con un estilo simpático el cual es agradable a la vista Ahora la idea y función de este personaje es que sea un dolor de cabeza Ya que su habilidad ayuda a reducir la velocidad de los enemigos que acabas de atacar Y para que entiendan mejor les leo un poco su información Al dañar enemigos o vehículos con rifles Reduce la velocidad de movimiento de los enemigos en 10% O la velocidad de movimiento de los vehículos en 50% durante 3 segundos Si el enemigo es derribado mientras está ralentizado Lo congelará durante un máximo de 3 segundos Y obtienes una pared glue adicional Y entrará en un enfriamiento de habilidad de 10 segundos Cosa que poniendo a este personaje en práctica Sería bastante útil en partidas Ya que tiene como 3 funciones en un solo personaje Y que para mejorar la cosa aún es una habilidad pasiva O sea, esta te ralentiza por 3 segundos a tus enemigos al momento de atacarlos Y en caso de estos ir en vehículo Harán que vayan un 50% más lentos Cosa que no pudimos poner a prueba ya que los bots tampoco es que andaban en vehículos Y como último y más importante Es que al momento de tumbar a un enemigo Este se congelará por 3 segundos Lo cual te dará tiempo a que no se cubra en alguna esquina Y a su vez puedas rematarlo lo más rápido posible en ese laxo de tiempo Y ya por las mismas El tumbarte a este te dará una pared glue como premio de haberte tumbado un enemigo Y bueno, el tiempo de enfriamiento de esta habilidad es tan solo de 10 segundos Así que si juegas bien, sin duda este personaje para ir al rush o incluso jugar de soporte Hará que cambie mucho el meta del juego en estos próximos meses A opinión personal, bastante buena Otro de los cambios o mejor dicho implementaciones al juego Es que las armas de mano como katana, abate y cosas así Van a tener una forma extra de hacer daño Lo cual sería esto que estamos viendo en pantalla Cosa que tampoco siento que sea tan útil Ya que puedes recibir daño mientras la haces Y aparte el daño que haces con esta no es tan mortal como para pegarlo de forma normal Aparte de que para poder hacer esta barrita Tienes que cargar la animación Cosa que quita tiempo y por ende te puede perjudicar al momento de querer usarla Ahora, tanto en duelo de escuadras como en mapa abierto Habrán airdrops los cuales cumplen la misma función que los que están ahora Dan botín bueno pero con diferencia de que estos ahora para ser utilizados Tienen que ser rotos Cosa que con unos cuantos disparos ya puedes conseguir buen loot para seguir jugando Y bueno, esto para muchos les vendría bien y para otros no Ya que muchos jugadores dentro de Free Fire Usan estos airdrops para tener cobertura en caso de no tener muchas opciones para poder defenderse Asimismo dentro del mapa el arsenal podrá ser abierto Con tan solo destruir las paredes de hielo gigantes que este tiene Cosa que es mucho mejor ya que no necesitarás detener una llave para poder utilizarlos Y mucho mejor aún es que si estás con tu escuadra estos podrán ser derribados con mucha más rapidez Lo interesante a destacar es que cambiaron bastante su diseño y a su vez tienen un hielo en el exterior Y por último la llegada de una nueva escopeta la cual podrá ser una de las mejores dentro del juego Ya que esta cuenta con una sola bala pero que recarga de forma demasiado rápida y su daño es exageradamente alto Y para esta ocasión la nueva escopeta se llama la M590 Con demasiado daño, poco rango, bastante velocidad de disparo, cero precisión, un poco de cargador, buena velocidad de movimiento, muy buena velocidad de recarga y bueno casi la mitad de penetración de armadura Esta escopeta para ser sincero es bastante utilizable ya que como les digo recarga bastante rápido, tiene bastante daño y bueno puede acabar con una escuadra en cuestión de segundos Toca ver más adelante con qué cosas nos va a salir Garena en especial con nuevas skins que esta arma pueda tener Y bueno estas han sido por ahora las cosas que va a traer la nueva actualización que a opinión personal han sido una de las mejor citas a destacar Yo sé que de igual forma hay bastantes cosas que esta puede traer pero para eso hay más videos que pueden ver en otros lados Por mi parte solo quería traer lo principal y lo que a opinión personal me gustó más y bueno me imagino que a ustedes también les iba a interesar Si desean saber qué otras cosas ha traído la nueva actualización pueden dejármela en los comentarios, dejar su buen like y así yo me daré cuenta si es que les interesa Y bueno puedo traer una segunda parte con cosas extras que tal vez no he podido nombrar en este video Un placer haberles traído el contenido del día de hoy así que por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo video Adiós